El caso de luna, este poema pues, es muy emotivo para mí porque es una época que recuerdo a mi madre. Un tazón de chocolate humeante recién hecho, Hervido largo tiempo, luego batido de la cacerola a los tazones, Varias veces, en un chorro en espiral, semejante a Iguazú, Cuando las lluvias cambian la claridad del agua por el color de la tierra. Las manos de mi madre sostienen ambos, mientras trece pares de ojos esperan. Mi infancia rememora el pedazo minúsculo de queso de Holanda que se derretía en la taza añadiendo un sabor único a la mágica bebida. Solo se tomaba en las noches, cuando la brisa soplaba el aroma de las gardenias y el frescor cálido del campo, Nos recordaba que seguíamos en el trópico, aunque fuera invierno. Las manos de mi madre hacían la magia, primero de conseguir el crédito, El chocolate, la leche, el queso, las galletas, luego el truco de cocinarlos con leña. No se quejaba del humo, que le hacía achicar sus ojos, ya de por sí pequeños. Ni pedía ayuda para la tarea. Sus manos eran aves yendo y viniendo, abanicando el fuego, colando el café, O vertiendo en tazones el chocolate aún caliente. Las manos de mi madre llantan. Por fin tienen un descanso, aunque es posible que sigan moviendo el chocolate, Batiéndolo allén de la vida y echándole leña al fuego, Y poniendo un pedazo de luna que derretido en el tazón haga las delicias de los que se han ido. La casa con la que algunos nos identificaremos es de frutas y lunas. Estos dos son de luna. La casa era muy pequeña, pero aunque apiñados todos, trece hijos y el matrimonio, con dos cuartos, Cada cual buscaba su rincón. El patio era una enorme finca de caña de azúcar. No era nuestra, pero nos permitió vivir en contacto con la naturaleza. En los alrededores crecían árboles frutales, Más que todo un mangoes de muchas variedades. Los framboyanes pintaban de achiote los alrededores de la casita blanca y verde. Una paloma en medio del lago del cañaveral. Entre palomas, gallinas, pájaros, cantores, Teníamos un par de gatos, varios cerdos y unos diez perros. Por un tiempo tuvimos un gavilán, Al que llamamos Tik por su peculiar cántico, Y al que alimentábamos con pellejo de pollo cuando había. Hubo también un jamelgo, flaco y viejo, Que no sé de dónde llegó. El cabro Pepe que montaba mi hermano David como si estuviese en un rodeo. Y una becerra, joven, blanca y negra, Que se creía perrito, o al menos, eso me parecía, Siempre que yo llegaba de la escuela, Luna, que ese era su nombre, Me guisaba en el camino. Un gallijón largo y sin asfaltar, En el que se formaba un lodazal cuando llovía. Si la lluvia nos había visitado ese día, Yo descalzaba mis pies para no dañar los zapatos escolares, Y emprendía el camino entre charcos y lodo. Los perros, especialmente Tigre, el de mi hermano Papu, Movían la cola con alegría al verme asomar al callejón, Y Luna emprendía la carrera como un galgo cualquiera. Ah, pero no para saludarme efusivamente, Con saltos y lengüetazos como los perros, Sino que Luna, moviendo también su cola, Quería cornearme, con aquellos potones que se asomaban en su cabeza. Y yo, que nunca fui buena atleta, Corría huyéndole y maniobrando, Casi como un torero experimentado, Esquivando los cabezazos, Y tratando de mitigar su entusiasmo, Y aquella loca alegría que la invadía al verme. Aunque corría tan rápido como podía, Luna me daba alcance, Y me empujaba con suavidad con su cabeza, Para luego tratar de cornearme con sus pequeños chifles. Nunca entendí, ¿Por qué solo me perseguía a mí, Y no a mis hermanos o hermanas? Ahora pienso en ella, Mientras trato de descifrar el misterio, Tal vez solo quería jugar conmigo, Demostrarme su cariño a su manera. A veces, No podemos entender las especies, Ni siquiera la nuestra, Pero el cariño es universal, Y rompe todas las barreras. Luna duró poco tiempo en la casa, Pero me llenó de caricias a su modo, Y hoy es parte de la nostalgia. Gracias.